Bueno señores, hemos amanecido aquí en la zona de Chicla, estamos desde las 7 de la noche del día de ayer, lamentablemente no vamos a poder continuar nuestra ruta para la ciudad de Lima, lo que vamos a hacer es ir hasta el puente Chinchán, de ahí a Marcamamacocha, posteriormente hacia la ruta Huayiaycanta para poder salir por la zona norte de Lima. Lamentablemente los vehículos de gran tonelaje, como también los vehículos mineros, hacen lo que nos dedique el tránsito de la población de la Marcamamaca de Centro. También hay una ambulancia que se está regresando a la ciudad de Huayiaycayo y esperemos que el gobierno central pueda tomar acciones inmediatas para poder solucionar el problema de la carretera central. Una de las alternativas es el proyecto de ley que estoy presentando de restringir el tránsito de vehículos pesados y de gran tamaño, porque eso perjudica al tránsito normal que pueda haber en la carretera central. Vamos a poder apreciar que el gran número de gente que está trasladándose es a pie, porque ya desde más de 12 horas es que está restringido el tránsito. Es que también los trabajadores mineros están desplazándose hacia sus centros laborales de manera a pie. El problema que hemos tenido...